le tiene con un trapo va a tener que sujetarle un trapo no tiene no pero un trapo grande tiene que ser tiene mucha fuerza no hay que le sujetar atrás de la cabeza y si no tiene que nada pero no le va a costar tiene que tener que ver con el guante ponerte el guante y agarrarle a traer la casa y si está hermano si no va a morir una curichu pero pero muerde fuerte ese problema de la cabeza para taparle los ojos que no veas